Buenas tardes a todos, el día de hoy vamos a aprender a resolver la esfera marusenco bueno pues para resolver la esfera marusenco, esta esfera digamos no es una esfera para nada difícil sin embargo lo que yo recomiendo es que para resolver esta esfera sepan resolver un cubo 3x3 común y corriente y un cubo 4x4 ¿por qué? porque en esta esfera hay técnicas de ambos cubos que van a utilizarse para su solución entonces sin más, comencemos ok, bueno entonces en primer lugar, esta esfera intenté deshacerla, digamos lo más que pude bueno yo creo que ahí la deshice lo más que pude entonces bueno, lo primero que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer esta esfera es que esta esfera tiene dos tipos de cortes corte superficial, que es el corte acá en estos círculos y corte profundo que es el corte que parte a la esfera por la mitad ¿no? eso es lo primero que se debe tener en cuenta ahora bien, ¿por qué yo recomiendo que se sepa uno, resolver el cubo, el cubo de Rubik común y corriente 3x3 y el cubo 4x4 por lo que en estos cubos, digamos que hay movimientos que pueden trasladarse a la esfera Marusenko y que al conocerlos, facilita su solución entonces, bueno entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicar cada hemisferio abro un paréntesis acá bueno, esta esfera tiene varios estados resueltos pero para llegar a los demás estados resueltos hay que partir por el estado resuelto base que es los dos hemisferios uno amarillo y uno y uno negro, que sería en el caso de esta ¿sí? bien entonces, lo primero que toca hacer es determinar los dos hemisferios y para determinar los dos hemisferios de la esfera ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar estas piezas de acá si ustedes alcanzan a notar acá tenemos unas piezas que son como unas piezas como triangulares no sé si alcanzan a verlo acá la pieza empieza acá aquí empieza y va así como una especie de triángulo para ser digamos más más gráfico pero lastimosamente también más ordinario parece como una pieza de ropa interior también ¿sí ven? que tiene como esa forma acá acá en el amarillo no sé si se alcance a ver mejor si alcance a ser más notorio así bien vamos a fijarnos en esas piezas yo siempre empiezo trabajando con las piezas negras pero entonces hoy vamos a hacerlo con las piezas amarillas entonces vamos a ver yo que solución que tengo acá aquí por ejemplo tengo dos de esas piezas que acabo de mencionar juntas ¿sí? aquí también tengo una casualmente pero entonces vamos a fingir que no la tengo vamos a fingir que yo tengo acá dos piezas juntas y dos piezas separadas podría también haber una situación en la que nada más tengo una pieza acá y la otra acá ¿sí? de todas formas absolutamente todas las situaciones se resuelven igual ¿por qué digo yo que hay que manejar saber manejar un cubo de rubik común y corriente? ¿por qué facilita la solución? por una sencilla razón bueno yo en el cubo de rubik común y corriente pues bueno voy a acelerar para darme prisa en el cubo de rubik común y corriente yo tengo digamos acá estas esquinas de acá ¿verdad? entonces acá bueno estoy estoy acá tengo la cruz inicial y tengo estas esquinas de acá ¿sí? ¿qué es lo que ocurre? bueno en método principiante la inserción de esquinas va de esta forma vengo acá voy a insertar esta esquina de acá tengo acá blanco rojo blanco azul rojo blanco azul rojo la voy a insertar acá donde debería ir entonces entonces lo que yo voy a hacer es que voy a poner voy a hacer este este movimiento vengo empato acá y recupero la esquina queda puesta ¿sí? un movimiento similar una lógica similar opera acá entonces volvemos nuevamente a la situación que yo había descrito tengo acá dos esquinas ¿sí? y quiero poner esta esquina acá de la misma forma que en el cubo bajamos la esquina y la pusimos la trajimos de acá 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 vamos a hacer un movimiento muy similar tenemos la esquina acá aquí tenemos nuestras dos esquinas una al lado de la otra aquí tenemos dos negras nos interesa poner esta esquina acá el movimiento es exactamente el mismo quiero que lo vean ahora no hay que saber nada nuevo no se aumenta la dificultad pero digamos que uno puede perderse visualmente por lo que la esfera es muy similar toda entonces esto requiere que uno esté muy despierto entonces vengo inserto bajo y acá ya tengo entonces acá ya tengo entonces tres esquinas puestas una dos y tres ahora me falta una esquina amarilla está acá está encima de otra esquina amarilla me interesa que está acá entonces que hago la llevo la desplazo encima encima de donde tiene que ir y procedo a nuevamente tengo acá la esquina amarilla 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 ya casi completo el cuadrante lo tengo acá abajo la esquina que yo quiero trabajar es esta de acá aquí ya tengo absolutamente todo todo ya está puesto todo acá 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 falta una esquina que es esta de acá con estas tres las uso como base de mi esfera como si fuera el primer nivel en un cubo de rubik 3-3 y hago la misma operación subo llevo la pieza acá vuelvo a hacerla creo que lo hice fuera de cámara lo vuelvo a hacer subo tengo todo acá tengo absolutamente todo acá lo que pasa es que yo por mirar la esfera en persona la saco del encuadre tengo todo acá entonces subo inserto encima recompongo y al momento de recomponer ya tengo lo que yo quería que son las cuatro esquinas puestas listo entonces habiendo puesto la mitad de la esfera casi automáticamente las esquinas negras llegan a su lugar entonces acá se podría decir que ya tenemos determinados los dos hemisferios de la de la de la esfera aquí va el hemisferio amarillo en mi caso y acá va el hemisferio negro es decir que si yo tengo acá las cuatro esquinas estas y acá las cuatro esquinas estas de acá puedo hacer estos movimientos así sobre este eje y vean que lo que yo he hecho nada se daña listo entonces ahora ya hicimos la primera parte ya con esto tenemos el 60% del cubo hecho porque digo yo que toca también saber resolver cubo 4x4 por lo que esta matriz interna se comporta y se ve exactamente igual que los centros de un cubo 4x4 si ustedes alcanzan a ver acá esta matriz de acá es exactamente igual a esta matriz interna si ven hay cuatro piezas dentro de una estructura externa y acá no cambia nada es lo mismo cuatro piezas dentro de una estructura externa independiente entonces si ustedes saben resolver un cubo 4x4 ya conocen como es la dinámica porque no hay que saber nada nuevo solamente es extrapolar los conocimientos que uno ya sabe ponerlos en práctica acá entonces que pasa bueno entonces yo voy a lo bueno del 4x4 es que como no tengo centros puedo poner como yo quiera entonces aquí yo ya tengo una pieza blanca pongo la otra pieza blanca si aquí no hay que hacer nada solamente es llevarla no hay que hacer nada y bueno casualmente acá yo ya tengo otra hilera blanca aquí en este costado como tengo esta hilera blanca pues la bajo y la pongo y entonces ahí yo ya tengo una matriz terminada supongamos miramos una situación en la cual todas las piezas estuvieran regadas por el cubo entonces yo que haría vengo acá por ejemplo esta pieza la tengo acá quiero llevarla acá para que para yo subir sin llevarme esta pieza que está acá la roto la pongo al lado donde debería ir y la inserto inserto y tengo mi columna acá tengo esta pieza acá quiero ponerla acá en el cuadrante donde está la pongo donde debería ir viene acá tiene que estar acá entonces la traslado y ya para la pieza final ya tengo tres 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 cuadros me falta acá acá yo podría si vengo acá daño todo me llevo este entonces que hago vengo acá pongo esta hilera sobre la misma hilera de la pieza donde está aquí tengo mi pieza blanca aquí tengo la hilera si y entonces ubico giro regreso y ya tengo mi matriz puesta ahora bien opuesto es amarillo pero no quiero dañar la matriz de acá entonces acá tengo una pieza amarilla pero si recordamos el código de colores amarillo va al frente de blanco entonces si simplemente la pongo pues daño lo que yo había hecho acá aquí yo tengo ya todo blanco ya hecho pero si nada más hago esto pues daño todo así que lo que yo hago es que la pongo muestro la pongo roto la tapa recompongo y ahí no dañe nada tengo mi matriz y puse mi pieza amarilla al frente ahora bien tengo acá otra pieza amarilla entonces esta pieza amarilla tiene que venir acá así que lo que yo hago es que roto roto pongo acá inserto pero vean que volví a dañar lo blanco de acá es decir dañé acá esta hilera blanca la traje para acá dañé todo entonces pongo acá recupero y ahí quedó ya de nuevo la matriz blanca puesta y ya tengo una hilera amarilla ahora bien voy a buscar las demás amarillas acá tengo una entonces yo acá lo que voy a hacer es que para no dañar todo si giro pongo esta pieza aquí en la misma hilera es decir la tengo acá en la misma hilera si está acá está en la misma hilera pongo giro regreso y tengo acá ya casi la matriz amarilla terminada la matriz de centros ahora bien me queda esta bien entonces para no dañar esto que ya tengo acá blanco puesto simplemente vengo acá la pongo aquí en la misma hilera de esta fila es decir estaba acá yo la pongo acá queda en la misma hilera si entonces lo que yo hago es que ubico giro la tapa recompongo y me queda amarillo blanco ahí ya terminé las dos matrices ¿no? y no me voy a detener más por lo que el proceso para las demás es el mismo entonces volviendo con la esfera la dinámica es exactamente la misma ¿por qué? porque así como vimos la matriz interna vamos a ver la misma matriz acá entonces yo aquí por ejemplo necesito ¿qué necesito? yo por ejemplo aquí necesito que todo lo negro quede dentro de la zona negra aquí tengo mis piezas externas negras pero entonces yo quiero que todo lo negro quede también ahí entonces ¿cómo vamos a hacer? para que todo lo negro me quede dentro acá yo ya tengo por coincidencia pues una hilera dos piezas estos gajos de acá ¿sí? están ya puestos quiero poner otra bueno entonces yo podría nada más arrastrar esta mitad de acá y eso me ahorraría mucho el trabajo pero vamos a vernos en una situación donde tengo que desplazar solo una donde puedo desplazar solo una pieza aquí yo ya tengo dentro de la matriz negra dentro de la matriz negra dos piezas pero aquí tengo una pieza no más entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? roto el corte roto el corte superficial de la esfera lo voy a rotar una vez más roto el corte superficial de la esfera y pongo en la misma hilera la pieza que quiero poner la pongo en la misma hilera así de modo que yo lo único que tenga que hacer aquí tengo la pieza que quiero insertar aquí tengo mis dos piezas juntas dentro de la matriz externa negra entonces yo lo que tengo que hacer es subo subo acá roto la parte externa roto la parte externa ubico la pieza a la derecha y traigo nuevamente la hilera que yo ya tenía entonces aquí ya tengo tres gajos por decirlo así puestos negros y uno blanco dentro de la zona negra ahora bien quiero poner otro gajo más por decirlo así voy a trabajar con estos de acá aquí tengo otro gajo ¿no? y aquí tengo mis tres gajos nuevamente entonces para yo no dañar lo que tengo acá misma dinámica roto tengo el gajo con el que quiero trabajar acá tengo la hilera pongo acá giro giro recompongo y ya tengo la matriz toda negra con la zona interna negra ahora lo único que me falta es terminar de completar lo restante en la zona de afuera bueno entonces en la zona de afuera pues vamos a trabajar con la misma dinámica me interesa que todo este borde quede negro ¿si? toda esta zona quede negro toda esta mitad esté negra y trabajando nada más en una mitad ya el resto de la esfera queda lista miren que yo acá la puedo girar sin dañar nada de lo que hice acá todo el trabajo que hicimos acá no se va a perder nunca bien entonces para hacer el restante aquí yo ya tengo una matriz toda negra aquí tengo una matriz blanca ¿si? yo acá podría simplemente girar acá y termino acá los gajos pero entonces digamos que yo acá tengo un gajo que está obviamente muy lejos de donde tendría que ir el gajo tendría que ser el compañero de este entonces ¿yo qué hago? este gajo lo pongo donde debe ir pan y este gajo lo pongo en la misma zona de modo que ambos gajos pues queden así ¿no? tan entonces ¿ahora qué procede? giro acá giro nuevamente el corte superficial regreso y al haber hecho este movimiento la esfera marusenco ya queda totalmente terminada a partir de acá ustedes ya pueden empezar a hacer a viajar a los otros estados resueltos pero este es el estado base entonces por ejemplo si yo vengo acá puedo llegar a este estado resuelto que es un estado resuelto también válido como de pelota de playa corto todavía más aquí tengo otro estado resuelto si y si a este estado resuelto yo le hago un arreglo en el cual le giro los cortes de afuera llego a otro estado resuelto también este es un diseño a mi parecer bastante bonito y hay muchos estados resueltos con las esferas marusenco hay cantidades en relación a eso hay un comentario que yo también quisiera hacer y lo hago rápido las esferas marusenco vienen con varios niveles de dificultad este es el nivel 1 el nivel básico esta de acá es el nivel 3 entonces en esta esfera que es de nivel 3 nosotros no tenemos que saber absolutamente nada nuevo a lo que se aprendió en este tutorial la única diferencia es que toca pensar un poquitico más eso sería todo pero los movimientos son exactamente los mismos entonces teniendo en cuenta partiendo de la idea de que no hay que saber nada nuevo pues entonces digamos que los otros niveles las piezas son iguales los algoritmos son iguales sino que con lo único que toca aclararse es con el tema de los de los colores pero pues todos los niveles en las esferas marusenco del 1 al 5 son lo mismo la dificultad aumenta en el sentido de que toca pensar un poco más toca digamos ponerle más materia gris a la situación pero no por eso quiere decir que pero no por eso quiere decir que 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 sea que digamos haya más piezas o que no se puede enfrentar con nada de lo que acabamos de mirar en este tutorial entonces acá no estoy haciendo absolutamente nada diferente a lo que se acaba de enseñar voy a hacer una entonces acá yo empiezo y empiezo a meter las las partes de esta esfera vengo acá y miren que estoy haciendo exactamente el mismo movimiento que hicimos para resolver la esfera amarilla y amarilla y negra no estoy haciendo absolutamente nada nuevo y entonces así sería miren me tocó pensar un poco más los colores pero vean que no no tuve que hacer absolutamente nada diferente o no había otro movimiento no había otro giro no había otro algoritmo exactamente igual y pues todas las esferas digamos son exactamente lo mismo con la diferencia de que los colores ponen a pensar y a deducir un poco más que esa es la única dificultad añadida no hay que saber nada nuevo y bueno entonces eso ha sido todo por hoy este ha sido el tutorial de la esfera marusenko muchas gracias por verse este tutorial y nos vemos en otro video hasta luego